¡Suscríbete al canal! Vale, a ver, no podemos coger la flauta, que es eso que está a la derecha No podemos coger eso todavía Realmente no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? No hay nada aquí detrás ¿Eh? Ah, usar la luz El cuervo, ¿a qué hora llega el cuervo? A las 2 de la mañana Stay focused, quizá Aquí no hay nada Da bastante asco, ¿eh? La pila de comida esta Da bastante asco Las cosas como son Eh, hay un vaso aquí, ¿no? ¡Ah, que hay un vaso aquí! Hay un vaso Y hace como que recoge algo ¿Qué es lo que recoge? ¿Puede recoger sangre? Scoop ¿Qué significará scoop? A ver No ¿Recojo agua del váter, quizá? A las 3 Vale, ahora es cuando empieza a tocar el piano Y está la abuela aquí Here you go, Melody Lo siento cerca de tus padres, cariño La casa los ha estado devorando durante mucho tiempo Jane siempre fue un chico, no sé qué Estoy seguro que un trozo de él sigue aquí Hablemos más después Estoy en una parte dramática Vale, esa info es nueva, ¿eh? Tengo la vela, ¿eh? Tengo la vela y el... Ah, con la vela puedo verla, ¿eh? Si me quito la vela no la veo Agua ¿El patito? Su puta madre Vale, si cojo agua, ¿qué hago con ella? ¿Se la puedo tirar a la planta? No Es que al patito tampoco hace nada, ¿sabes? El patito crecía No ¿Se la tira a la abuela? No puedo Aquí no puedo entrar A ver si encuentro a la abuela En otro lugar, con la vela Es que Va a llegar el boss ¿Perdón? ¿Tú por qué no tocas el piano? Vale, puedo cogerlo ¿Puedo cogerlo? Vale Coño Vale No toca No toca No toca No está la abuela en ninguna parte, ¿eh? Y el vaso no sé para qué es, tío A ver Voy a tocar la canción ¿Viene para acá? ¿Está atrapado? Ah Es que ¿qué hago yo con este tío? Mira, pone trampas ¿Se tropieza? No se tropieza el hijo de... La madre borracha Me acaba de arrancar la cara A ver si es un final o algo ¿Sale la muñeca a decirme algo? No ¿El agua para qué es? Es que no sé para qué es el agua, tío Vale, quitamos esto ¿Ves? Aquí hay un vaso Y puedo coger la flauta Está el gato ahí detrás Déjame en paz Déjame en paz, gilipollas Voy a tocar la melodía, ¿vale? Abajo, derecha, abajo, a derecha, a arriba Para qué vale, no lo sé Honestamente no sé para qué vale Y el vaso por ahora solo sé que voy a llenarlo de agua No sé más Vale Tú me das la tijera Esto lo llenamos de agua A ver No Es que ni siquiera crea charcos en el suelo ¿Sabes? Igual crea un charco y podemos hacer que el boss se tropiece Pero ni siquiera, tío Se me ocurre la posibilidad de que la tía de las tijeras nos ayude con un boss 3 AM Vale Está sonando el piano A ver ¿Y si le tiro el agua? Tampoco Hay que hacer Es que el gato no hace nada El gato se queda ahí mirando La madre borracha perdía Si le meto ahora con la tijera Vale No sé qué hay que hacer, eh Estoy perdidísimo, tío No consigo avanzar Es que el agua ¿El agua para qué es? A ver Sale un niño también Podemos cortar la soga del boss Yo creo Aquí hay sogas, ¿ves? Podemos hablar con la abuela Para que nos dé la vela Pero ¿para qué cojones es la vela? ¿Para qué diablos es la vela? Vale Tenemos esto La madre loca perdía Voy a coger la flauta Porque tampoco sé si la flauta Valga para algo Porque una vez tocas La melodía de la abuela Ya para qué te vale, tío ¿Sabes? Una vez tocas la melodía De la abuela Y te la encuentras Ya en tu habitación ¿De qué vale la flauta? ¿Quieres un vaso de agua? Ah, mal Mira, la vela ¿Veis? Ahí está la vela A ver Esto no podemos cortarlo ¿Puedo echarle agua a la rata? Psyche Ah, vale Es para cambiar de ¿Le puede echar agua a la rata? No No vale de nada Bueno, una vez hace de noche Aquí aparecerá un niño ¿Vale? Aquí está la abuela Me da la vela Dice ¿Has conocido al calvo ese De las caras? Vuelve cada día Para llevarse un trozo De tu espíritu Dice Seguirá viniendo Hasta que No sé qué Se me ocurre una cosa Se me ocurre una cosa Se me ocurre una cosa El piano sigue tocando ¿Se cansó? Ahora viene por mí Vale Se me ocurre una cosa Cuando venga el tipo Nos escondemos debajo de la cama Podemos probar eso La madre borracha ¿No? Hija de puta Salva a tu hija Coño Cuatro y media de la mañana Aquí hay un niño Ese Ahí va Cuidado Vale Se ha ido a mi habitación El niño, ¿eh? Ah, ha vuelto Eso no lo veo No lo había visto yo El cadáver del niño ¿A dónde ha ido? Va Va a venir el boss ¡Mierda! Vale Hay que hablar con el niño, ¿eh? Como sea ¿Me pillará? Te pillan No puedes escapar de él No puedes huir de él Vale, 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 vale Hay que buscar el fantasma del niño Hay que buscar el fantasma del niño Es lo único que veo claro ahora mismo, ¿eh? Lo único Nos hará falta el libro para algo Vale, hay que buscar el fantasma del niño Y hablar con él Ok A la puerta En la habitación de mamá y papá No puedo entrar, ¿eh? A menos que el niño te dé la llave Vale, dame la tijera Voy a por la flauta Que no sé si es que hace falta No sé realmente si la flauta es necesaria, ¿eh? La verdad es que no tengo ni idea Vale Tampoco sé si hace falta el vaso Este cuervo, tío Es que no sé si el cuervo este A ver la melodía ¿He cogido el vaso? Sí Vale Solo que hasta las tres La abuela no aparece Ahora Vale ¿Y la abuela? ¿Tendré que tocar esto otra vez? No sé, tío ¿Cómo había que ser para que aparezca la abuela? Mierda, puta Me tropecé con la grieta, tío Joder ¿Cómo cojones aparece la abuela? Ya no me acuerdo Igual era a X hora, ¿no? A una hora concreta Aparece la abuela, quizás Bueno, esa muerte no la habíamos visto Esa muerte no la habíamos visto Es un pequeño avance Pero, hija La hitbox, ¿sabes? Vale Me llevo el vaso Que sigo sin saber Si es para algo Yo creo que la flauta No hace falta tocarla ya O sea La recojo, pero Yo creo que no hace falta Lo que no recuerdo A qué hora aparece la abuela En mi habitación Espérate ¿Y si no le digo nada a esta señora? ¿Y si la dejo ahí hasta que suene el piano Y llegue el viejo? Bueno, me ayuda, ¿eh? Vale Pero quiero intentar lo del niño, tío Flauta, agua y tijeras Voy a tocar la melodía No, no voy a tocarla El cuervo se va Tiene algo en el pico ¿No? Tiene algo en el pico el cuervo, ¿verdad? Es que el cuervo Tiene algo en el pico, tío Mucho que acá Pero A ver si sale la abuela por aquí Aquí está la abuela Vale Ahora tengo que esperar Que aparezca el niño, ¿no? Siempre ama esta vieja casa A tu abuelo nunca le gustó este lugar Dice Creo que pasar la eternidad aquí Le hizo un poco Más ara, ¿no? Todavía intenta mover cosas En el plano material O algo así Dijo algo De tomar el control De la vida Que nunca tuvo No sé qué Hace unos años No le he vida desde entonces Ey, sweetie Ay, cariño ¿Qué es esto, cariño? Vale ¿Cuándo aparece el puto niño, loco? ¿Ves? Y el gato, tío Hay que hacer algo con el gato Mierda He dejado de tocar El gato, tío Sin saber que Vale El niño no está Cuatro de la mañana ¿Ahora el niño? No Vale ¿Ahora? No Mira, ahí está Vale Un momento Que me están persiguiendo aquí Siento y la madre ¡Joder! ¡Joder! Pero ¿cómo lo baiteo, tío? Ah, en la cama Igual, ¿no? ¿A qué hora ha aparecido? Cuatro y media, cinco, ¿no? Último intento Vale, último intento ¡Uy! ¿Eso fue... Toby? Pero Está muerto ¿Ese era el niño que estaba en el sótano? Pero está muerto No puede ser real Es nuestra culpa Lo merecemos Vale Vale, si nos metemos debajo de la cama Se tropieza y se muere, ¿no? Y ahí es donde tengo yo Que seguir su espíritu Vale, último intento Último intento Último intento Creo que la flauta no hace falta Lo que sí voy a coger Es el vaso de agua El cuervo no sé para qué es No tengo la menor idea Y el vaso de agua Tampoco sé para qué hace falta Y esto crece, ¿no? Las ramas le crecen a esta cosa ¿Ves? Va creciendo ¿Os dais cuenta? Era... El árbol va creciendo Y quiero probar también A no decirle nada a esta mujer Y que llegue la noche O sea Bastante entra la noche Que llegue el boss y todo Y a ver si la mujer hace algo O habla con la abuela Yo qué sé Hay que probar cosas, ¿eh? No sé si lo de las tijeras Sea necesario No puedo matar la rata Ahí está el cuervo Las luces yo creo que simplemente Hacen más tétrico el juego Y ya está, ¿no? Está el gato detrás del... Del cuadro, pero... No sé qué hacer allí Aquí no puedo entrar ¿Ves? Es cada vez más grande esto El patito de goma No me vale para nada Vale La abuela Bien Ahora hay que sobrevivir Hasta que salga el niño Déjame en paz, coño El gato no sé qué hacer con él No sé qué hacer con el gato La madre bebiendo ¿El cuervo se va? El cuervo se va, tío ¿Hay algo sobre la mesa? ¿O algún lado? No Hay un reloj caído Vale Coño Vale Su puta madre Mierda Me pilla, ¿no? Vale, no me pilla Bien Pero es que no me va a dar tiempo, tío ¿Qué ha pasado? Joder Pero ¿cómo hago para que se tropiece, tío? No lo entiendo ¿Cómo lo hice antes? No sé cómo lo hice antes, eh No me acuerdo Yo me metí aquí Y el tío se tropieze Y se mató Nada, lo dejamos aquí ¿Vale? Necesito buscar información o algo Estoy muy estancado, eh Estoy estancado Pero porque no sé cómo resolver la situación No sé cómo hacer que el niño se caiga Me pilla siempre Luego No sé si hacer algo O sea Pasar de la señora a esta No decirle nada De que se quede ahí No sé si en la noche hará algo ¿Qué hacer con la botella de agua? ¿Qué se puede hacer con el gato? El... ¿Esto no hace nada? ¿En serio? ¿El muñequito este? Demasiadas preguntas, tío Bueno, ayudadme Dejadme en los comentarios Consejitos No me spoiléis Si lo sabéis Simplemente consejos ¿Vale? Espero que os haya gustado Y nos vemos Chao